Mato 100% confiable y ahí andan los payasitos, regálenle una moneda Agradeciendo a toda la comisión, al pueblo de Santo Domingo, gracias por fijarse en estos ganaderos, gracias ¡Pieres camillas de afuera, nuevo al día! ¡Y fuego! ¡Y en esa luna salida limpia! ¡En todo sin quiebra! ¡En todo lo marquillea! ¡De cantito arriba! ¡Mira nomás como luce! ¡Mira nomás como bota ese cantito! ¡Ahí está! ¡Se llama Colasco! ¡De cantito de una jugada muy limpia! ¡Con esa luna salida! ¡Mira nomás como siempre! ¡De cantito ya chichita! ¡No nos camas así, Jópez! ¡Venga Colasco! ¡Coda vía tiene! ¡Coda vía este capítulo domina! una cintura elástica, una cintura maravillosa, ahí le va, ahí le va, ahí le va, cuidado, 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 vaya, vaya, el cantito se va, pero no se va solo, el cantito de esta noche, todavía aguantándole más, todavía tiene luz de fuego, así se va este cantito. ¡Gracias!